8.42 minutos de la mañana, dejamos este tema, volvemos al tema del registro civil porque ya estamos en contacto con Eduardo Murias de la Asociación de Funcionarios de Registro Civil bueno, para preguntarle sobre este paro de 24 horas en las oficinas en donde hoy no se estará realizando ningún tipo de trámite obviamente lo más notorio es la realización de los matrimonios que les decíamos pero para conocer también los motivos de esta paralización Murias, ¿qué tal? Muy buenos días Sí, ¿qué tal? Buenos días Bueno, es por 24 horas este paro en todas las dependencias del registro civil Exactamente, es un paro general de 24 horas, sin asistencia, sin reprogramación de casamientos en todas las dependencias de la Dirección General del Registro Civil Murias, cuando hablábamos justamente de la noticia y decíamos de la no reprogramación de los casamientos ¿esto tiene que ver con ustedes, con los funcionarios o esto es una decisión de las autoridades? No reprogramarlos, es decir... No, es una decisión de la Asamblea General, de la Asamblea de Funcionarios, por supuesto esto pocas veces se ha hecho, sin perjuicio de que las autoridades, por supuesto tienen toda la potestad de reprogramar los casamientos porque está dentro de sus competencias y es que lo pueden hacer el tema es que al no asistir, nosotros tenemos casi el 100% del plantel de los funcionarios afiliados y bueno, al no ir los funcionarios no sé cómo lo van a reprogramar Claro, es decir que entonces es una decisión que toma la Asamblea de Funcionarios pero en este caso no daría la sensación y le pido una explicación estoy simplemente haciendo una especulación de que esta medida fuera de alguna manera afectara a las autoridades del registro civil sino directamente a los usuarios En realidad nosotros, para evitar esto, digo, ustedes creo que ya nos conocen de un conflicto del 2014 nosotros siempre hemos tratado de no... que nuestras medidas no afecten la diferencia de otros sindicatos afecten directamente a nuestros usuarios le entregamos ayer al señor director todos los expedientes matrimoniales y lo facilitamos hasta su escritorio, digo, para que él nos trasladara para que tuviera la libertad justamente de hacer la reprogramación él ¿Y cuántos son aproximadamente o tiene la cifra exacta de los matrimonios que se iban a celebrar hoy? Durante la tarde son aproximadamente 25 y en la mañana otro tanto o sea que son alrededor de 50 matrimonios Bien, 50 matrimonios Hay menos matrimonios en la periferia, en las zonas como Las Piedras, Ciudad de la Costa y en los hospitales, las oficinas descentralizadas hay mucho menos cantidad de matrimonios, pero algunos hay Bueno, y esto tiene que ver, yo hoy estuve leyendo y quiero confirmarlo con usted una noticia parecida en el portal de Radio Montecarlo que creo que más temprano estuvo en diálogo con usted ¿Esto tiene que ver con un malestar, con la gestión del director general del registro civil? Exactamente, digo, nosotros tenemos una plataforma que nos ha llevado a tomar la resolución a los funcionarios de hacer este paro de 24 horas que viene a través de un malestar con la gestión del director general y el tratamiento que estamos recibiendo a través de las autoridades ministeriales a raíz del conflicto que se realizó junto con otras unidades ejecutoras reclamando el 26% en el año 2014 Usted recordará que tuvimos tres meses y medio casi de conflicto reclamando algo que bueno está, después decidimos seguirlo por la vía judicial esos expedientes siguen hemos ganado la primera instancia, ahora están en un periodo de apelación pero a raíz de eso hemos tenido un trato diferencial dentro de la unidad ejecutora del inciso y el registro civil como consecuencia de ese conflicto suponemos se ha visto deteriorado las condiciones de trabajo la plantilla de funcionarios, no se ha respetado el derecho de ascenso hemos tenido pequeños o tirones de orejas pero bueno, ya son demasiados, varios tirones de orejas ya juntos digo, se convierten en un tirón bastante grande que duele entonces nosotros estamos, de alguna manera digo, esto ya se viene comenzando desde diciembre se viene planteando el emitido de trabajo y al no tener una respuesta al respecto nosotros decidimos tomar esta medida para que cesen de alguna manera estas circunstancias por ejemplo, les voy a dar un ejemplo dentro de la plataforma está el pedido al respecto del derecho de ascenso que no es ni más ni menos que un derecho que está consagrado en la constitución de la república para todos los funcionarios públicos este año el Ministerio de Educación y Cultura llamó a ascenso porque se hacen a nivel del ministerio digo, de todas las unidades ejecutoras en conjunto y dejó por fuera solamente las unidades ejecutoras que hicimos paro en el 2014 entonces nosotros nos preguntamos por qué nosotros no tenemos derecho a ascenso digo, por ser unidades ejecutoras que reclamamos algo en el 2014 que realmente la justicia terminó laudando a favor nuestro que no correspondía bueno, digo, como se nos están violando nuestros derechos nosotros no tuvimos más remedio nosotros siempre decimos que fuimos empujados a tomar una medida y bueno, acá la estamos tomando bien, Murías, le quiero agradecer mucho estos minutos aquí con arriba gente bueno, muy amable, que pase bien así hemos hablado con el presidente del sindicato de los funcionarios del registro civil confirmándonos todo lo que hemos informado hace algunos instantes atrás 24 horas de paro de los funcionarios del registro civil nos agregaba unos 50 matrimonios que se han cancelado y no serán reprogramados en la jornada de hoy ¡Gracias!